Mi unicornio azul Ayer se me perdió Bastándolo dejé Y desapareció Cualquier información Bien la voy a apagar Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Yo no tengo más Se me perdió Mi unicornio y yo Hicimos amistad Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de añil Estaba una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Puede parecer Acaso una obsesión Pero no tengo más Que un unicornio azul Y aunque tuviera dos Yo solo quiero aquel Cualquier información La apagaré Mi unicornio azul Se me ha perdido Se me ha perdido Ayer Se fue La apagaré 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 La apagaré